Los espectadores de la televisión en China han notado por estos días como parte de las orejas de algunos actores son difuminadas foto, captura la decisión de censurar las orejas de los actores que usan aretes ha provocado un acalorado debate en internet en China. Las imágenes tomadas de programas producidos por Ikiri, un servicio similar a Netflix, muestran a los actores con grandes manchas que cubren sus lóbulos de las orejas. Fotos de este tipo de censura han sido compartidas ampliamente en redes sociales. Un hashtag en chino que dice, los actores no pueden usar aretes, se ha utilizado más de 88.000 veces en Weibo, donde muchos usuarios están expresando su indignación por la censura. ¿Cuál fue la serie de televisión más buscada en Google en 2018? La controversia es el último ejemplo del control gubernamental de contenidos en los programas de televisión en China. Todo lo referente a la cultura hip hop, los tatuajes y símbolos de la comunidad LGBT han sido bloqueados en los medios. Algunos en Weibo hicieron notar las diferencias que hay entre episodios de la misma serie. Ikiri y muchos chinos se volcaron en las redes sociales para argumentar que la censura es impulsada por el deseo de proteger roles de género, tradicionales. Las celebridades masculinas que muestran características más afeminadas, se han convertido en un tema controvertido en China en los últimos años. Las críticas un usuario de la red social Weibo escribió en tono broma, los hombres que usan aretes son mariquitas. Gengis Khan era mariquita, debemos bloquearlo y sacarlo de nuestros libros de historia. Otros acusaron que hay un doble estándar, dado que las actrices sí podían mostrar sus aretes. ¿Quién puede decir que esto no es sexismo? ¿Por qué los hombres no pueden hacer eso? Simplemente hemos retrocedido 100 años, escribió un usuario. ¿Por qué China prohibió el estreno de la última película de Winnie the Pooh? Otro consideró que la medida es discriminación sexual tafita. Si bien la mayoría de los comentarios criticaron las imágenes censuradas, algunos escribieron que estaban de acuerdo con la decisión, estoy de acuerdo con que el gobierno se involucre en esto. Los hombres deben parecer hombres, dijo uno. Otros comentaron que pensaron que los hombres que llevaban aretes eran, raros, y, afeminados. Las críticas fueron llevadas a la red social Weibo, una de las más usadas en China. Y Qiyi un usuario de Weibo se preguntó por qué era un problema tan grande. Algunas personas realmente dicen que esto influiría negativamente en los niños. Si llevar una arracada es culpable de influir negativamente en un niño, ¿qué tan vulnerable es el sistema educativo del país? Dominio absoluto, Kerry Allen, BBC Monitoring. Todas las emisoras de televisión en China son estatales y están fuertemente reguladas y sujetas a censura. Los programas de TV nacionales a menudo deben enviar cartas a su oficina local del Partido Comunista, con al menos dos meses de anticipación, para su aprobación oficial. Para contenidos extranjeros, este proceso puede llevar incluso más tiempo. La regulación también se ha extendido más allá de la televisión a las plataformas digitales, debido a que la gente cada vez ve más televisión a través de Internet e incluso transmite su propio contenido. La popularidad de las aplicaciones de transmisión en vivo descontrola al gobierno chino, que desea un dominio absoluto sobre todo lo que se transmite. Sin embargo, los usuarios de redes sociales han hecho notar su insatisfacción ante una lista creciente de lo que pueden ver y lo que no.